Yo primero que nada, antes de despedirnos, quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo que conforma EWAEM. Son muchos y no quiero singularizar porque nos llevaremos mucho tiempo, si les digo, si les comparto a ustedes lo que hizo cada quien, pero todos fueron muy entusiastas, muy solidarios, muy entregados, muy dinámicos. Entonces yo les quiero agradecer a todos, todos los del equipo, sin ellos no hubiera sido posible que este evento resultara como resultó. Yo estoy muy satisfecha, es la primera vez que lo hacemos y ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Entonces, pues estos tres días he aprendido y he conocido gente y he podido intercambiar experiencias. Entonces, bueno, muchas gracias al equipo y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que aguantaron hasta el final estas maratónicas sesiones de ponencia. Muchas gracias por asistir, por darnos este voto de confianza en este primer evento y mandarnos sus trabajos y venir a escuchar las conferencias y los conferencistas a quienes invitamos. Gracias por aprender con nosotros. Y bueno, pues tal vez luego nos dicen, lo vas a volver a hacer y lo va a hacer el año que entra y dentro de dos años. Si queremos volverlo a hacer, no sabemos todavía si dentro de un año o dos, porque ha sido muy intensivo, ha sido una experiencia muy fuerte para todos. Pero bueno, pues ojalá que cuando lo volvamos a hacer, pues ustedes vuelvan a acompañarnos, los vamos a invitar. Muchas gracias por haber estado aquí y pues que tengan un feliz regreso a sus casas, a sus lugares de origen, los que vienen de fuera, perdón. Y pues muchas gracias y buenas tardes, noches. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.